Música Durante su cuarto informe de actividades, el rector general de la Universidad de Guadalajara, Marco Antonio Cortés Guardado, destacó la creación de la Universidad de la Tercera Edad. No puedo concluir este apartado sin participarles del proyecto de creación de la Universidad de la Tercera Edad con lo que además de abrir la matrícula a un sector creciente de la población, la Universidad de Guadalajara pretende contribuir a mejorar las condiciones y la calidad de vida de los adultos mayores en Jalisco llevándoles los beneficios que trae el acceso más amplio a los frutos del saber, la ciencia y la cultura. Música